El presidente Joe Biden desde la oficina Oval se dirigió a los estadounidenses en un discurso que duró siete minutos en el que trató de unificar al país y dijo quiero hablarles esta noche sobre la necesidad de que bajemos la temperatura en nuestra política. Es posible que no estemos de acuerdo, no somos enemigos, somos vecinos, somos amigos, compañeros de trabajo, ciudadanos y lo más importante somos compatriotas estadounidenses. Agregó el desacuerdo es inevitable en la democracia de este país. El mandatario indicó que es parte de la naturaleza humana, pero que la política nunca debe ser un campo de batalla literal. Dios no quiera un campo de exterminio, insistió el mandatario que dijo que la política debe ser un escenario para el debate pacífico, mientras fue contundente al agregar que en los Estados Unidos, según él, se debate y este se da cuando no hay un acuerdo. Y en este también se compara y se contrasta el carácter de los candidatos, los antecedentes, los temas, la agenda, la visión que se tiene para el país, pero que en Estados Unidos se resuelven las diferencias en las urnas. No hay lugar en los Estados Unidos para este tipo de violencia ni para ningún tipo de violencia jamás, sin excepción. En la democracia estadounidense son los argumentos presentados de buena fe, dijo el mandatario, los que valen donde se respeta el Estado de Derecho. El presidente también se refirió a la víctima mortal del ataque en contra de Donald Trump durante esta alocución. El mandatario estará dando dos entrevistas este lunes, mientras Donald Trump ya está en Milwaukee para participar en la Convención Nacional Republicana. Celia Mendoza, Voz de América, La Casa Blanca.